¡Santo Benzo está atento! ¡El tío Pedro ahí está! ¡Tenemos el fuerte al tío Pedro! ¡Se le está moviendo el fuerte! ¡Hay que atacar! ¡No hay nada que hacer en el farsa! ¡Eh! ¡Todas las potillas aquí de plena que no se comparen! ¡Ale, que está la Garibaldi! ¡Nos preparamos para una actividad impresionante! ¡Ale! ¡Ustedes quieren mañana vuelven a la Garibaldi! ¡Se puede volver a Rodríguez! ¡Aca está bien, que está el número uno de Brasil! ¡Vamos! ¡Ale, amigos! ¡Y de Bozmán! ¡Ahí está Eduardo Ramos! ¡Gran, amigos! ¡La vida hermosa Garibaldi! ¡Impresionante! ¡Ah, cuidado! ¡Qué terrible! ¡Muy auténtica! ¡Muy auténtica! ¡Mágica! ¡Mágica! ¡Monton! ¡Monta química! ¡De la Garibaldi! ¡Más! ¡Si! ¡M way! ¡Como huyan los lobos de Sandovales! ¡Impresionante, señoras! ¡Ahí está la Canibaldi! ¡Ahí está ella! ¡Ahí está, señoras, la Canibaldi! ¡Un show impresionante! ¡Los de Aribaldi! ¡Alge que es una nena! ¡Se va llenando el City Park, señores! ¡Se va llenando el mayor parque de inversiones! ¡Se va llenando el mayor parque de inversiones! ¡Y con los chocados del país! ¡Hoy campeón la Canibaldi! ¡Los de Barrio! ¡Agua Rodríguez! ¡Agua Rodríguez! ¡Agua Rodríguez! ¡Agua Rodríguez! ¡Parritos Vera para mañana! ¡No locura! ¡Ganio González y la más cálida! ¡Hoy la Canibaldi, señores! ¡Uey! ¡Eso es aplauden! ¡Agua Rodríguez! ¡Otra Latina! ¡Aguanta Rodríguez! ¡Ah, Pacoá! ¡Tarrito Vera! ¡Otro gran amigo, Darío González! ¡Y las más cálidas! ¡Hoy la Canibaldi, reggaetonera! ¡Y las Paqueritas! ¡Eh! mañana horas de la mañana para los niños mañana horas de la mañana son de rayazos las divinas buenas tardes de mañana impresionantes a la noche la abeja Pacoá Juan de Latina Carlitos Vera Darío González hoy quien le sobra Gabriel Gabo la Javi Valdi Mike Jackson y talento de barrio San Lorenzo no vuelve a partir de ahora los compañeros escuchan de 4 de la mañana a 6 92-7 Fernando de la Mora ¡Ajá! ¡Qué movida! ¡Qué movida! ¡Ajá! 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 ¡Más fuerte para la Javi Valdi! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡KGG2! ¡Ajá! ¡Ajá! La Garibaldi 2011 ¡Vamos! ¡Bien, los bolas, señores! ¡Felicidades de Amarelo! ¡Las hermosas Garibaldi 2011! ¡Ale está Nelda! ¡Vamos! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos! ¡Felicidades de Amarelo! ¡Vamos! ¡Felicidades de Amarelo! ¡Vamos! ¡Felicidades de Amarelo! Toda la mujer de todo, todo lo que nos va a pagar ¡Vamos! ¡Vamos a repitar! ¡Le vamos a repitar! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a repitar! ¡Esto es campeón de la Garibaldi! ¡Preparando celulares! ¡Vienen las voces, vienen las voces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!